Muy bien, continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en Mar del Plata. Sí, aquí estamos. En el Teatro Radio City o Roxy o todos los teatros juntos, porque ¿cuántos teatros hay aquí en este complejo? Siete. ¿Siete teatros? Sí, uno dentro de otro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Comportamiento adecuado en la clase de yoga. Nos escriben muchas personas que dicen, debo ir a la clase de yoga y no sé cómo comportarme, desconozco los protocolos de esa extraña gente. No es extraña gente, señor. ¿Cómo no es extraña gente? Uno entra y están todos cabeza abajo. Bueno. Sí, gente muy extraña. Mira, el yoga es bueno para los que tienen una cabeza cuadrada, con una amplia base, por ejemplo, Juan Leirado. Sí, es verdad. Él hace yoga porque dice, a mí no me interesa mucho el yoga, Alejandro me dijo. Ajá. Pero como tengo la cabeza muy plana arriba, muy pareja. Como un cubo. Como un cubo prácticamente. Yo me aguanto, puedo estar todo el día cabeza abajo. Bueno, no sé si te lo diría. Me lo dijo incluso cabeza abajo. Yo llegué a la casa y él me recibió con la cabeza y me dijo con los ojos invertidos, me miraba así. Disculpa que te lo diga así, Alejandro. No, señor. Pero dice, házeme el favor, dice, juntame esas monedas que hay a mi alrededor. Hay que sacarse las monedas de los bolsillos. Antes de yoga, ¿no es cierto? Antes de la sesión. Bueno, vamos a leer el reglamento de este centro de yoga. ¿Hay un reglamento? Sí, que se llama, no sé cómo se llama. Ah, Don Pirincho. Pero no, ¿qué tiene de yoga Don Pirincho? Centro Integral de Yoga Don Pirincho. Dice, todas aquellas personas que ingresen a la sala de yoga para tomar una clase, serán consideradas alumnos. Chao. Pero no, escúcheme. Vos sí, ponés que entrás a vender bolas de fraile. ¿Cómo? No le tomas nada. Con una ganasta, te digo, bolas de fraile, bolas de fraile, te metés adentro, sos considerado alumno. Alumno. No, dice el tipo, yo vengo a vender bolas de fraile. No me importa, dice Juan Leirado, desde abajo. No. Acá te consideramos alumno. A ver, saludá al sol, canejo. No, no es así, señor. ¿Cómo? ¿No saludan al sol los que entran? Hay uno de los asanas. ¿De los qué? De los asanas. No, tengo bolas de fraile solamente. No, señor. Que son las posiciones del yoga. Ah, ¿cómo es esa? No la tengo. Bueno, el saludo al sol es una, le llaman al saludo al sol. ¿Y cómo viene a ser? Eh, y es así, usted se dobla. Me doble. ¿Vio cuando usted se agacha? Sí, vi. Bueno. Eh, pero invertido, al revés. Se dobla al revés. ¿Cómo voy a agachar al revés? Se dobla. Se dobla, eh, la medialuna en vez de hacerla, eh, desde adelante. Para atrás. Se ponen cuatro patas, pero al revés. Con el estómago para arriba. Sí. Esa no es manera de saludar al sol. Y usted se acuesta. Oh, muy difícil. No, se empieza, eh, usted arranca de la posición acostado boca abajo. ¿Nos ponemos todos boca abajo? Sí. Ahí está. Y vamos, con los brazos. Sí, no entendí bien, profesor. Así estoy. ¿Me tengo que desvestir o no? No, no, así, como está. ¿Cómo estamos? Boca abajo. Vamos a ir buscando el sol con la frente. ¿El sol? Extendiendo los brazos, despegando la pelvis del piso. Pero me tengo que dar vuelta. No, no. ¿Y el sol dónde está? ¿Para arriba? Arriba, por eso se va doblando, doblando, doblando. No, no, usted me dijo boca abajo, me dijo. Sí, boca abajo, se va doblando hacia arriba, boca abajo. ¿Cómo? No entiendo. Extendiendo los brazos. Ah, sacando la cabeza, así como... Sí. Como si usted estuviera en cuatro patas y toca en el timbre. Sí. Y cogotea a ver quién es. Pero no está en cuatro patas, o puntos de apoyo son las dos manos y la pelvis. Ah, estoy arrastrándome. Está arrastrándose. Como gato panza abajo. Está arrastrándose. Pero no se hacen todas esas consideraciones en plena clase. Usted no puede decir. No, no digo, oh, mirá lo que parece ese. No, señor. No, pero igual, después de hacer un saludo al sol, ya uno pierde toda dignidad. Bueno, reglamento. Sí. Es necesario ingresar a la sala de yoga con una actitud respetuosa y sin zapatos. Descalzo. ¿Cómo es una actitud sin zapatos? Sin zapatos. Ah, porque dice una actitud respetuosa y sin zapatos. No, pero no... O sea, la que se saca los zapatos es la actitud, no usted. Claro. Le faltó ahí un signo de puntuación. Los zapatos deben colocarse dentro del centro de yoga. ¿Y dónde lo va a dejar? En la vereda. Claro. Se lo afana. Está prohibido ingresar al centro de yoga bajo la influencia de alcohol. Sí. ¿Qué quiere decir bajo la influencia de alcohol? Que usted tomó alcohol. Por acomodo. Ah. ¿Usted tomó o no tomó alcohol? No, no. ¿Os basta con estar bajo la influencia? No, no. No tiene que tomar ni estar bajo ninguna influencia de alcohol. Usted tiene que tomar agua, inclusive no comer carnes tampoco antes. ¿Qué tiene que ver la carne? Esto es para que no entre enmamado. No, además de que no entre enmamado. Si me viene un borracho en un centro de yoga... Voy a saludar al sol. ¿Qué hace? ¿Qué hace, sol? ¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Ahí se lo va a dar. Sol Cuyano. Bueno, dice... Tampoco puede tomar drogas, ningún tipo de enervante. ¿Qué son los enervantes? Y lo que lo hace enervar. Ah. Salvo en caso de prescripción médica. Mire, discúlpeme, el doctor Caragencián me recetó media botella de chisoti en ayunas, todas las mañanas. Pero no le puede recetar eso y mucho menos que venga acá al centro de yoga. Está prohibido fumar dentro del centro de yoga. Sí, puede. Y menos apagar los puchos en los compañeros. No. Aprovechando que están cabeza abajo. Sí, que están cabeza abajo. Le tira los puchos en la boca. La tolerancia para llegar es de 10 minutos. Por 10 minutos somos tolerantes. Después... ¿Depues qué? Ya no. No, es que lo dejan entrar. 10 minutos tarde lo dejan entrar. El que llega tarde debe unirse a la clase silenciosa y respetuosamente después que el resto del grupo haya entonado el adimantra. Ah, espera. ¿Cómo es el adimantra? Y es un mantra. ¿Ves cómo son los mantras? No. ¿Qué son? Los mantras son sucesiones sonoras que se repiten. ¿Son canciones? No, no tienen significado. No, pero eso no es un mantra. ¿Eso cómo se llama? ¿No es el adimantra? No, no es el adimantra, señor. ¿Cómo se llama? Ah, Chaca y Mantra. Claro, es otra cosa. Pero, Chaca y Mantra. Es una canción del yoga. No es una canción de... Ah, ¿cómo sería en sánscrito eso? Otra moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas, bailamos la noche entera. Adimantra. Bueno. Los alumnos... No, dice... Tampoco se pueden consumir alimentos. No, por supuesto. Claro, están todos ahí tirados. Uno cabeza abajo, el otro de acá. Y usted morfando... No. Golosina. No. No, menos sándwiches. Nada. Ni siquiera bolas de frailes, que uno me las quiso vender. No, eso... Había un alumno que vendía bolas de frailes. Parece mentira. Es cualquier cosa ya, señor. Salvo, dice, que el alimento que consuma sea parte de la crilla. Claro. De la plática, o sea, que los venda el tipo. No, no es que los venda el tipo. La crilla es la purificación de... Buenas tardes. ¿Quién tal? ¿Cómo le va? Sí, sí, venía a que me acrille un poco. No, no. De los tejidos internos se hacen unos ejercicios, además. Por ejemplo, usted se come una banana. Ah, espere un momento. Que le dan... No, no, no hazlo ahora. Ah. Y después le damos unos ejercicios para hacer, ya con la banana ingerida. Sí, sí. Usted viene de su casa y dice, ya me la comí. Sí. No, bueno, o ahí. Y que se pone... También, hay como... ¿Otra vez en cuatro patas? Sí, casi todas... Pero escucha, acá me parece que en este curso se ponen en cuatro patas ante el menor estímulo. No, no. No llega a la... No llega a ponerse cuatro patas. Ah, no. Se pone como un arquero cuando va a atajar un penal. Ah, sí. Y está ahí como... Y las manos las apoyan las rodillas. Sí, claro. Y contrae el estómago todo, todo para adentro. Ah, y me va a salir el aliento perfumado. Sí, sí. Dice. ¿Cómo simple? Agua simple. Sí, H2O, señor, agua. Sí, sí. Para consumirla durante la clase. Sí. Sin embargo, la botella debe ser de plástico y con seguro o tapa. O tapa. O tapa. Para evitar derrames dentro de la sala. Sí, bueno. Qué meticuloso que son. Me quédense lo que es. Dice, está prohibido el uso del teléfono. Sí, hay que más llamar. En general. Para toda la persona que se entrega al yoga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el profesor de yoga. Rabindranath Tagore para servir. No, no. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros estamos aquí en este centro. El tercer ojo se llama. Sí. ¿Por qué, Sergio? Es en serio, señor. Centro de yoga, el tercer ojo. Sí, no, no lo expliqué. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? No, y me dice que no se pueden tomar cosas y... No, no. Yo no me acuerdo de qué. No sé, pero hay algo que no se puede hacer. ¿Qué era? Ah, el teléfono. El teléfono. El teléfono. No puede hablar por teléfono. Gracias, señora. También. Pero no puede hablar nunca en su vida. No, no puede ser. Tiene que tener una vida dedicada nada más que al yoga, como la de Juan Leirado. Pero si Leirado me ha llamado por teléfono. No, pero te llama para decir... A mí me llamo también para decirme que no me iba a llamar más. Porque dice, ahora tengo una vida dedicada al yoga. Sí. Y dice, ahora interpreto el secreto del mundo. Te adivina la suerte, ¿no? No, no tiene nada que ver, señor. Una cosa con la otra. Y además los teléfonos los tienen que dejar, los dejamos todos. ¿A dónde? En una canasta. En la de las bolas de Frail. A la entrada... No, señor, me queda todo lleno de azúcar. A la entrada tenemos que dejar todos, los zapatos afuera y los celulares en la canasta. Sí, sí. Y después cuando nos vamos, lo recuperamos. Ahora, a mí me dijeron que la vida de yoga es una vida de mendicidad. Bueno, eso en los comienzos de yoga. En los comienzos. ¿En los comienzos qué? ¿De las clases? No, los comienzos... Sí, van a jetear a la estación. No, van a jetear. ¿En serio? Antes de hacer los ejercicios, en una vuelta a manzana, a jetear. Y después vuelven y ahí está. Pero no... No es eso, Joey. ¿Y qué es? No, no es eso. Es una filosofía, es una disciplina y tiene muchas vertientes distintas. A mí cada vez que voy a un lugar a aprender algo, me dicen que es una filosofía. ¿Y qué fue aprender? Yo fui una vez a aprender judo. Sí. ¿Por qué? Me agarra un tipo, me hizo una toma y casi me liquida. Y bueno, sí. Me dejó tirado por el suelo y después me dijo, esta es una filosofía de vida. Y me encajó una patada para enfatizar. Y bueno, es una filosofía comportamental. Me dice, no, no mangas. No, no le dice, es un tipo de judo. El judo igual es otra cosa, es otra... No, es filosofía pura. Bueno, sí, pero es otra... O el otro, ¿cómo se llama? Es un arte marcial. El Aikido. Aikido. Ese. Ese que labura con la energía del otro. Sí, como el capitalismo. Sí. Bueno, atención porque acá hay una cuestión que es esta. Si recibís una llamada en la clase de yoga... Pero está en la canasta. Y ahora vamos a meditar en silencio. Pensamos en todas las partes de nuestro cuerpo. Pensamos... Pensamos por los pies. Pensamos en un pie. En otro. Pensamos en el tobillo. Las pantorrillas. Las pensamos bien, ¿eh? Ahora, la rodilla. Pero sin olvidar lo que pensamos antes. Unos muslos. El otro muslo. El muslo, pero más arriba. Teléfono. No. No. Sí. Uy, una noche. No te puedo atender. Estoy justo pensando en... Estaba pensando en vos. No, y son muy importantes. Usted lo sabrá como maestro yogui que es... Buenas tardes, sí, sí. Que está ahí, ¿cómo le va? Muy importante todos los ejercicios de respiración. Ah, sí, sí. El pranayama. Muy importante. ¿El qué? ¿Entrá? Pranayama. El prana, la energía que está en el aire. Prana. Prana. ¿Usted no es maestro yogui? Sí, sí, sí. Ah. Es como prana. Pero no, señor. Somos lo que respiramos. Sí, prácticamente. ¿Usted en cuántos tiempos respira? Porque vio que hacen la respiración cuadrada. Que es cuatro, 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 cuatro. Ocho, 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 ocho. Ah, por eso. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro. Retiene. Retiene. No largue. Uno, dos, tres, cuatro. Expira. Uno, dos, tres, cuatro. Déjeme en paz, señor. Y después estás sin aire. Sí, estoy sin aire. Me muero. No, no respira. Al lado de mi casa hay un centro de yoga que tiene un promedio de muertes. No, pero... Tres, cuatro por semana. Sí. En la India es la tercera causa de muerte. Gente que se queda sin respirar en la clase de yoga. Porque son muy... Se entusiasma. No respiro, no respiro. A ver cuánto aguanto sin respirar. Vio, como es de competitivo en la India. No es de competitiva la India. Sí, todo el mundo. Ay, a ver quién respira menos. Chao. Lo que pasa son obedientes como cuando se va a sacar la radiografía que le dicen, no respire. Sí, a mí... Ahora sí, no respire. Me dejaron olvidar o me tuvieron que meter en un pulmotor. Dice, el tapete... Ah, dice, si recibe una llamada... Sí. Y es necesario contestar, debe salir callada y lentamente del centro de yoga. Pero mientras va sonando... No, me están llamando, ¿cómo voy a salir lentamente? Me va a cortar. Y va sonando en el coño. Y usted va caminando despacio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora, hora! Tapete. ¿Qué? Cada alumno tiene que llevar un tapete. Es como una alfombra. Sí, una goma eva. ¿Una qué? Un cacho de goma eva. Ah, ¿es en sánscrito eso? No, no es en sánscrito, señor. ¿Cómo se escribe? ¿Un cacho? No. Un trozo. Ah, un trozo. No, es mejor un cacho. ¿Sí? Y la pide así. Pero es que estoy tachando. Deme goma eva. Eva, usted la pide así. ¿Cómo? Deme goma eva. Deme goma eva. No, deme goma eva. Y le dan esto que Eva necesita. Bueno, cada uno tiene que tener... La maestra es que... Cosas que no debe hacer en la clase de yoga. ¿Qué? Tratar de levantarse a la mina de adelante. No, señor, estamos hablando... ¿Saludando al sol, mamita? No, señor. Estamos contactando con el universo, con el prana, con lo que somos. O sea, materia... Usted está hecho de estrellas. No me diga. No respetar una adecuada higiene personal y de su esterilla. Claro, de la goma eva. De la goma eva. De la goma eva. Usted, ¿qué es la mugre que tiene esta goma eva? Sáquela de acá. Dice... Es una falta muy grave, todo eso. Después, charlar con el vecino, observar, corregir o burlarse. Porque no le sale al otro. Porque no le sale. Bueno, nosotros con Gillespie andábamos con dos hermanitas que eran profesoras de yoga. No. Entonces... Pero eran hijas de un rajá. Ah. De un rajá. Sí, sí. No de un chajá. Un antiguo rajá. Que se había venido a vivir acá en la Argentina. ¿Por qué? Como parte de... Como parte del asetismo. Sí. Como parte de un intercambio. No sé por qué. No, está bien. Pero era muy cuidadoso de sus hijas, ¿no? Y habían hecho un voto de silencio, las hijas. Qué raro, porque no se acostumbra a eso. No. Pero habían hecho un voto de silencio. Ah, lo que era conversar con ellas, no. Primero, el viejo las tenía encerradas, las amenazaba, qué sé yo, las trataba mal. Y, bueno, ellas ni siquiera podían decir su nombre, porque muchos no lo sabían. El viejo especulaba con eso. ¿Pero nunca les había dicho cómo se llamaban? No. Con Gillespie les llamamos la tuya y la mía. ¿Le podrían haber puesto un nombre propio? Pensábamos que era un nombre propio de la India. Las hermanas la tuya y la mía. Sí. ¿Esta cuál es? ¿La tuya? No, la mía. La mía. Pero, bueno, nosotros empezamos a tratarlas a partir de señas por la ventana. Ellas se asomaban a la ventana y con Gillespie nos ponábamos en la vereda de enfrente. Y le hacíamos señas, vio, como es Gillespie, ¿no? ¿Cómo es? Ah, un muchacho así de rulo. Sí, ya sé, señor. No sé lo gesto que le puede hacer. Hacía señas así, y ellas también nos hacían otras señas. Y ahora, especialmente... Bueno, ellas por ahí se ponían cabeza abajo y nos hacían señas con los pies. Nos hacían señas con los dedos de los pies. Pero son difíciles de interpretar. Sí, sí. Las mismas señas que nosotros les hacíamos con los dedos de la mano, ellas las hacían con los dedos del ojo. Sí. Qué sutileza, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, al final, un día nos mandaron una nota. Ah. Decían, nuestro padre nos obligó a hacer un voto de silencio. Nada más. Y bueno. Igual, escribían, por lo menos. Escribían. Una noche, estuvimos como dos años. Lo único que hacíamos era pararnos en la vereda de enfrente y ellas salían a la ventana y nos hacían señas con los dedos de los pies. Nosotros con las manos. ¿Y dos años así? Y dos años. Íbamos un rato y después. Mi viejo, mi viejo, gritaba. No gritaba. No, no gritaba. Decían con los dedos. ¿Y cómo es con los dedos de los pies decir mi viejo? Con los dedos de los pies. Entonces, un día nos invitaron a subir. Con el dedo gordo de los pies. Con el dedo de los pies, sí. Y nos mandaron una nota que decía, vamos a yacer con ustedes, pero no podemos hablar. Entonces subimos, trepamos la ventana y llegamos. Y ellas ya tenían un prospecto impreso, ¿eh? Ah, ya impreso. Y parecía muy usado, además. Como la idea del código postal en Cotel. Decía, señor amante, siga la presente lista. Entonces era una lista que tenía toda frase con número. Ah, codificado. Claro, porque no podíamos decir nada. Ellas dijeron, los vamos a amar. Escribieron, ¿no? Sí. Pero no digan nada, no pueden hacer ni el menor ruido. Sí, sí. Entonces cuando tengan que hacer una exclamación, pongan el dedo en esta lista, en el número que sea. En la frase que corresponda. En la frase que corresponda. No, nosotros... ¡Oh! Nosotros también. Cada uno. Uno, dos, tres, hasta... Había como cincuenta. Uno. Primera frase. ¿Quién? ¡Ah! Es universal. Sí. Dos. ¡Eh! Tres. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al tronco? No, no puede ser. Y la marcaba esa... Esa estaba limpia, ¿no? Cuatro. Si no lo veo, no lo creo. Pero es difícil en el fragor de la relación... Sí, bueno. ...tener el temple... Uno, cuando queríamos decir algo... Señor, no, con ello, ¿eh? Te amo, decía, por ejemplo. En la mina, señor. Yo también. Ah, también había uno, yo también. Había uno que decía... Y yo también era el más usado. Hay gente que está, meta, meta. Yo también, yo también, yo también. Y a eso le llaman amar. Es bueno, señor, estaba... Y una noche... Así empezamos a verlas. Prácticamente todas las noches. Y una noche estábamos ahí, qué sé yo, también. Explorando, porque a mí me gusta la variedad. Sí. Ya, las primeras noches, fenómeno. Pero ya después se iba por 57, 58. ¿No era de 50? Además, había como 50, un poco más de 50. O sea, ya le decía cosas más exóticas. ¿Cómo qué? Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. No, bueno, pero eso no, no está para el contexto del amor. Y en una de esas, la mía, ¿no? Sí. Esta chica, la mía, me señala un número. Dice, ahí viene mi viejo. Yo busco, busco. Yo también, después. No, sí. Dice... Ah, después. Ah, sí. El 1. Y me dice, tómatela. Y en eso ya me iba a rajar y aparece el viejo con una escopeta. El viejo me mira, me hace así, y señala... ¿Por qué no hablaba, viejo? Un número, no sé, habría hecho un voto de silencio. Te voy a matar. ¿También estaba que voy a matar? Sí, te voy a matar es una cosa que uno dice. Sí, bueno, también. Ay, te voy a matar. Y yo le puse otra vez, ¡eh! Pero salga corriendo, no pierda tiempo. ¿Y la tuya? La tuya estaba en la otra pieza. Ah. Con vilejo. Sí. ¿Y no lo fue a ganar? ¿Era solo y la mía la que...? ¿Cómo? ¿Era solo y la mía la que estaba con problemas con el padre? No, el padre estaba en una habitación sola. ¿Cómo quiere que estén dos? No, pero después iba a ir por la tuya. Sí, después sí, pero yo no le podía... Nadie podía hablar en esa situación. Ah, pero... Es un escándalo que se armó en el más absoluto silencio. Silencio, claro. Entonces, yo le señalé a un número que era 72. Usted no tiene derecho a tratar así a sus hijas, le puse. El tipo me señala... Debía matar. ¿Otra vez? Entonces, por ahí entran Gillespie y la tuya. Sí. Y entran y señalan... ¿Qué pasa? Yo también. Bueno, así estuvimos, ¿no? Bueno, pero hay que... Llamá a la policía. Le escribí yo a la mena. Y la mena me pone... Es mi padre. ¿Era Cana el tipo? No, no, no. Es mi padre. No lo voy a mandar preso. Ah, por eso. Yo creí que Cana era el padre. Bueno, al final... El tipo tenía... Tenía una... Como acabo de decir... Un arma con silenciador. Ah, sí. ¿Qué otra cosa? Entonces, hizo un disparo intimidatorio. Pero si no intimida a nadie un disparo silenciado. Sí, porque él hizo el disparo y después señaló... ¡Pum! Bueno, con eso le quiero decir cuáles son los peligros de meterse con gente así, del yoga. No, no. Porque tienen... Tienen poderes. No tienen poderes. Tienen poderes, sí, sí. No, señor. ¿Qué poderes van a tener? ¿Los yogas te tocan el timbre como los mormones? No. No, señor. No tiene nada. Que no es una religión el yoga. Para mí, sí. No, no es para mí o para ustedes. Las cosas son como son. ¿Pero qué? ¿Las religiones siempre tocan el timbre? No, no todas, sí. Ah. ¿Cuál es la religión que más toca el timbre? El macrismo. A mí me dijo... Yo una vez fui a tocar timbre con filmus. Sí. Y... ¿Sabes qué? Tocaban el timbre y salían rajando. Sí. Pero no era para jugar al ring raje. Era, sí. Y se corrió y decía, disculpame, Alejandro, pero... Y se nota, ¿no? Bueno, mire, el yoga es otra cosa. Además, vio que hay yoga vedanta, que es como más religioso. ¿Y qué beneficio saca? Uno saca músculo, la salud. Bueno, sí, la salud, el estrés. Vio que mucho... El estrés. ¿Usted está estresada? No sé lo que es el estrés, pero me parece que sí. Bueno. Es cuando ya está... Vio cuando un trapo... Ah, sí, entonces sí. No, no. Que ya no tiene más para absorber, está ya mojado, lleno de mugre. Siempre hay algo para absorber en un trapo. Y más para... Estrujar, claro. Claro. Yo creo que, por ejemplo, el trapo de piso... Tiene una cantidad infinita de agua. Porque siempre queda algo. Hay algo más. Que aprieta. Una, dos, tres, tres retorcidas. Sigue. Cuatro, cinco, N retorcidas. Siempre hay agua. Y siempre hay agua. Luego, la cantidad de agua que puede absorber un trapo de piso es infinita. No, no es así, señor. Llega un momento que... Casi, una sola cosa absorbe más que el trapo de piso y es la vaibiscuí. Prueve usted secar el piso después de bañarse con una vaibiscuí. Con una vaibiscuí, lo seca todo. Lo tira así. Vos te pedís una taza así de café con leche. Metís una vaibiscuí y en tres segundos está vacía la taza. Bueno, sí, tiene una gran capacidad de absorción. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el yoga? No, no tiene que ver. Digo que para el estrés, que si usted está muy estresada... Pare, pase. Si quiere pasar, a sentarse. Bueno, por favor. No sé quién es usted. Yo soy un señor y usted me acaba de tocar el timbre. Conjeturé que era de los yoga. Sí, soy ese. Ah. Soy ese porque estamos pasando por las casas. Ajá. Como nos dicen que es un barrio que tiene mucho estrés. Sí, sí. Mucho... ¿Quiere que me ponga cabeza abajo? No, no. ¿O que salude el sol? No, empezamos primero con una charla. Yo no sabía que usted... El yoga es con charla. No, pero si usted ya sabe de la materia... No, no sé nada, ¿no? Sí, pero como me dice... Sé mucho de los mormones que acaban de irse. No, los mormones no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos yoga. Y me imagino. Es otra cosa. Igual hay mormones que pueden hacer yoga también. Ah, ¿ves? No hay seriedad. Sí, bueno, sí, señor. Bueno, mire. Mire, nosotros aquí, esta gente que ha venido hoy... Este es un centro de yoga. Ah, mire usted, está bien. ¿No es cierto? Sí. Lo dicho. Un entusiasta centro de yoga. ¿Ves a señora que está cabeza abajo? Sí, la vi cuando entré. Sí. Bueno, es mi cuñada. Ah, está mi cuñada también. En la sala no sé si cabeza abajo. Y ahora, dentro de unos pocos segundos, vamos a escuchar música y a bailar. Ah, pero música en sánscrito, mantra. Música, sí, chaca y mantra. Y vamos a sacar las sillas, arrancar de cuajo las butacas. Y bueno, y a dejar todo esto... Libre. Libre, libre. Y bueno, nos vamos a expresar. Cada uno se expresa con el cuerpo. Bueno, mire que hay expresión. Esas expresiones, ¿no? ¿Qué es eso que se clavó ahí? No sé porque yo no me lo veo. Ah, pero yo se lo veo bien. ¿Qué es? Mire, no le puedo decir lo que es. Pero voy a tratar de sacárselo. Pero con cuidado, le pido por favor, porque... A ver... Estamos en un centro de yoga. Cuidado, cuidado. No, no. Lamentablemente no sale. ¿Cómo que no sale? ¿Dónde estuvo ayer? Ayer... Bueno, yo todos los días estoy haciendo yoga y estuve... Ah, estuve en la casa de la tuya. Vaya y dígale a ella que se lo saque. Mientras tanto, los muchachos del centro vamos a proceder a arrancar de cuajo las butacas. Pausa. Aplausos.